hola amigos hoy os vamos a mostrar un vídeo sobre cómo encender o apagar una televisión mediante la voz con un producto de domótica como rm pro puedes manejar mediante tu móvil electrodomésticos como la televisión o enchufes wifi si además lo combinas con la app gratuita que aquí te mostramos podrás manejarlos mediante la voz ya hemos realizado previamente la configuración y en el detalle del vídeo tienes el enlace sobre cómo hacer la configuración completa desde la app puedes seleccionar la función previamente memorizada para encender apagar o cualquier otra función del mando a distancia enciende televisión pero lo más interesante es poder hablar a la app con tu voz para activar la función del mando que necesites apaga televisión puedes realizar funciones como encender apagar o bien otra función grabada desde el mando a distancia enciende luz con la misma idea puedes encender o apagar cualquier enchufe de tu casa mediante la voz apaga luz apagar 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 luz luz apagar luz luz apagar luz 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 Gracias.